Este está muy bueno, es el favorito Lorena, lleva 20 en un minuto Que mentira Y luego no va el chico, no tapes la cámara Que tapas en el ojo Chicos cuando vayáis a comer, si os dicen un precio No negociéis el precio Porque parecen pequeñitos y finos Pero no veáis como mueven los puños Guys El challenge que vais a ver a continuación No está terminado, pero os vais a poner unas risas Así que, no os lo perdáis Bueno, es la una de la mañana Y hemos sentado aquí a una tienda Íbamos perdidos por la calle Y hemos sentado en esta tienda Mirad la de cosas que hay aquí Es enorme La podéis flipar, os podéis encontrar de todo Y veanme, esta la utilizo yo Y todo encendido Un montón de carteles Como si fuese de día Todo para que vengas a consumir A consumir A consumir Oh my God Y me he encontrado aquí Con estos dos hombres En el pasillo De los papeles higiénicos Hemos encontrado la solución para el vena Y su olor de piel Chicos, bolsitas para los pies Vamos a probar cosas diferentes que hay en este supermercado auténtico japonés Bueno, que hay de todo Mirad que guay esta lata de superman ¿Qué llevas en esa cesta caperucita? Bueno, llevamos esto No tengo ni puta idea de lo que es Kit Kat Todo el que haya visto Shin Chan Tiene que reconocer esta galleta Voy a monodolitos Que no había visto en mi jodita vida tampoco Seto Los barbacoas Que tampoco los habéis visto en mi vida Amazing Ibea Man A ver, a comprar A seguir comprando Nos encontramos en la tienda que no duerme ¿Qué es esta mierda? Nacho Hostia, esto está brutal Perreo Rocher A ver, el sano A ver, estoy buscando la zona de protein Pero no hay Me está llevando por la mala vida Te vas tú solo por la mala vida Volviera a comer Kit Kat verde Agua azucarada Perreo Rocher Chocolate Doraemones No te has comido nada de eso No vamos a comer Ferreo Rocher Tus ganas de comer Ferreo Rocher Doraemon Nacho Nacho, ya has encontrado lo que buscaba Nacho, ponte Ponte con Doraemon Y di Dorae Doraemon Bueno, va, es una hucha Pero no tienes ni un puto dinero Nos encontramos en el eje de las compras Carteles luminosos que te incitan a comprar Nos encontramos con la primera víctima española De estas estafas Cuéntanos qué es lo que hicieron contigo Yo venía por nueces De esas que abres del cascarón Y me estoy encontrando que todo va envasado No sé qué colores tienen Te sientes estafado por estas grandes almacenes japoneses Vine a por una cosa pero acabé con 500 No os metáis en las luces chicos ¿Ready? Algo impactante Es esta sartén de palomitas Que están ahí dentro No sé si las podéis apreciar Pegadas Lo pones ahí a calentarse Y esto se hace así Y sale con palomita Que si queréis palomitas de verdad A Tokio tenéis que venir Si no has estado en Tokio pues Me sale fatal Nacho, que te vas a comer el pulpo Nacho Complicado eh Yo esa mierda no la pruebo eh Coge tío la Payone Que hay que probar estas tonterías Paga el George con la Payone Nacho La cuenta está subiendo mucho ¿Qué es esto? Al carro ¿A qué se debe Esta clase de zapatos? El que lo inventó Nano Se lució con esto Una mierda de zapatillas colega ¿Qué se siente Lorena? Tenga, tenga, tenga de abajo Esto lo voy a comprar eh Esto te estiré a la espalda que flipas ¡Wow! Por favor esto me lo hagáis en casa Me voy a ir a por un pasillo Pues esto es una mierda Aquí no hay cacharros En España El challenge de las guarradas de japoneses Unos Nacho Chi Lo he visto en mi vida Julio Mira Después vamos a probar esto que es el guacamole Que son parecidos doritos Después tenemos unos doritos edición especial Pringles sabor queso cheddar Sabor pizza Cheto sabor barbacoa Un snicker para Lorena que le mola mucho Eh Kit Kat este verde raro que no tengo ni puta idea tampoco de lo que sabe Esta mierda que no se que es Son bolas de maíz Las galletitas que se comen en la serie Vale, topa adentro Nos vamos, nos vamos ¡Pero volvemos! Vamos a hacer el challenge por la calle Vamos a empezar a probar cosas por la calle Porque qué mejor que hacerlo aquí con este ambiente tan japonés Venga ¡YES! Lo más healthy Esto tiene pinta de ser lo más healthy porque por lo menos es guacamole Guacamole Coge tú la cámara Yo soy el primero que tiene que probar El primero porque es mi puto canal Jorge el experto en sabores Vamos con la toma de contacto Está bueno Mmm Sabe a torito normal pero con un toque Gana 33.000 dólares al mes Y no sabe diferenciar entre salado y dulce No hace falta saberlo Solo tienes que usar las cartas Vamos a probar el sabor pizza ¡Hola! ¡Amazing! ¡Buah! ¡Pizza total! Igual que una jodida pizza Ya sabéis que yo soy de Friggers ¡Ajik times! ¡Bien! Y cuidado ¿Conseguidas? ¡Esto tiene que ser rápido! Esto tiene que ser rápido ¡Rápido, rápido, rápido! Los otros doritos Los otros doritos ¿No? No, doritos no ¡Sinchan, sinchan, sinchan ¡Sinchan, sinchan, sinchan! Dale No va a estar bueno Bueno, chicos El paquete que hemos abierto de Shinchan Contiene esto Y un paquetito de tatuajes de Shinchan O sea, bien lo que haces en el culo Mais la pechezca Lo he roto. ¿Qué era? El Toto. Toto Ori. Una puta mierda. Qué agresiva eres con las cacamonías. Es una pegatina así, mondo y dironda. ¿Qué tal? Increíble. Estas son como una de los season que venden en Las Vegas. Sí, pero es mucha mejor. No, en Las Vegas no, y en España. Están muy refritas. Me han molado mucho, eh. ¿A que sí? Está refrito, ¿a que sí? Hay que pagar el precio para subir a Executive. ¡Suscríbete al canal!